¡Muy buenos días! Les damos la bienvenida a Incluidos, Noticias Sin Límites. Y Alejandro y yo, Anelys, vamos a compartir con ustedes toda la actividad sucedida durante toda esta semana en nuestra Honorable Cámara de Diputados de la Nación y otras noticias de actualidad nacional e internacional. Y comenzamos que en el marco de una sesión informativa presidida por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, presentó el informe de gestión 140 y dio detalles de la marcha del gobierno. Desde la campaña electoral, el presidente Milley ha sostenido su intención de luchar fuertemente contra el gasto del Estado, buscar el equilibrio fiscal y luchar contra la inseguridad. Reconoció que cuando asumieron el 10 de diciembre se encontraron con una bomba de tiempo y en ese sentido informó teníamos una inflación minorista que se movía al 1% diario, un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI. Registrábamos una deuda por 20.000 millones de dólares cuyos pasivos remunerados los tenedores podían ejecutar al día siguiente, un vencimiento de deuda de 8.000 millones de dólares a los 10 días siguientes a la asunción, deudas con importadores por 42.600 millones de dólares y deuda flotante de la Administración Pública Nacional por el equivalente a 9.000 millones de dólares. Francos señaló que estos números son el correlato de un Estado elefantiásico, un Estado ineficiente y corrupto que prestaba servicios de muy mala calidad a la ciudadanía y garantizaba negocios para unos pocos a costa de todos los argentinos de bien. En otro sentido, indicó que a pesar de esta herencia caótica que recibimos y de encontrarnos en una situación de clara minoría parlamentaria y política, remarcó empezamos a construir las bases de una nueva Argentina, un país con libertad, sin inflación, sin déficit, con un Estado más chico que cobra menos impuestos y donde hay estabilidad y seguridad. En su exposición, el jefe de gabinete se refirió a distintos temas de interés nacional, destacó los proyectos enviados al Congreso de la Nación, como la Ley Bases y el Paquete Fiscal, y el nuevo régimen penal juvenil. En referencia a la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, reconoció que fue el producto de un gran trabajo de la libertad de abranza y de aquellos bloques que se pusieron a disposición para llegar a puntos de acuerdo, superar las diferencias en pos de un profundo beneficio para el país. En la misma línea, destacó el régimen de incentivo para grandes inversiones RIGI, al señalar que luego de su reglamentación, YPF decidió avanzar en la inversión más grande de la historia de Argentina al desarrollar gas natural licuado con el procesamiento, transporte y liquefacción del gas que sale de Vaca Muerta. Además, se refirió a la SIDE y al respecto manifestó queremos un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos. A modo de resumen, Francos explicó que en materia de desregulaciones se han llevado a cabo medidas que implican mayor libertad para los argentinos con una profunda reforma del Estado y de la Administración Federal y que se está construyendo una Argentina a la que le corresponde un nuevo pacto fiscal. Todas estas medidas demuestran que nuestro país atraviesa un cambio de paradigma. Somos conscientes del esfuerzo que hacen todos los argentinos, pero estamos en el camino correcto para tener una Argentina libre y próspera, concluyó. Luego se dispuso a responder las 2.135 preguntas ya formuladas y las nuevas inquietudes de los legisladores. Y continuamos con otros eventos que han sucedido en nuestra Cámara de Diputados, como una delegación del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino mantuvo una reunión con el Grupo Parlamentario de Amistad en el Palacio Legislativo. La reunión abordó temas relacionados con la cooperación en diversos sectores y el fortalecimiento de los lazos bilaterales entre Argentina y China. Durante el encuentro, el diputado Óscar Agos Carreño, integrante del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular China, destacó los acuerdos de cooperación existentes entre ambos países en áreas como energía y ciencia y tecnología aeroespacial. El diputado subrayó la importancia de los aportes culturales de China y su contribución en áreas como la matemática, la robótica y expresó el deseo de trabajar conjuntamente para desarrollar y exportar productos a China. Chen Runer, vicepresidente de la Comisión de Cultura, Datos y Estudios Históricos del Comité, destacó el interés en el intercambio con la Cámara de Diputados de Argentina y expresó el deseo de conocer más sobre la metodología argentina en la preservación del patrimonio cultural. El vicepresidente Chen también señaló que tanto China como Argentina son países en desarrollo con mercados emergentes significativos y valoró el esfuerzo conjunto para fortalecer el vínculo bilateral. Wu Ji Yuan, vicepresidente de Asuntos Ejecutivos de la Comisión de Cultura, Datos y Estudios Históricos, reafirmó la confianza en la asociación estratégica entre ambos países y destacó la importancia de la cooperación en áreas como cadenas de valor, industria y patrimonio cultural. El diputado Juan Marino, del Bloque de Unión por la Patria, expresó el interés en colaborar con China en la gobernanza mundial de la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico y propuso establecer una agenda de trabajo conjunta. Por su parte, la diputada Natalia Sarapura reconoció el papel clave de China como aliado en el desarrollo de energía alternativa en Argentina. Además de los diputados mencionados, a la reunión contó con la presencia de la directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara, así como de la coordinadora de los grupos parlamentarios de amistad y otros miembros del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. En otro evento que también sucedió acá en nuestra Cámara de Diputados y en un esfuerzo por integrar datos demográficos en la formulación de políticas públicas, la Cámara de Diputados ha presentado una capacitación dirigida a mejorar la comprensión y el uso de información demográfica en el ámbito parlamentario. Este evento fue organizado por el Instituto de Capacitación Parlamentaria ICAP en colaboración con la Comisión de Población y Desarrollo Humano y la Dirección Nacional de Población del Registro Nacional de las Personas, RENAPER. Bajo el lema La importancia de la demografía en la labor parlamentaria para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, el evento subrayó la necesidad de utilizar datos precisos para la toma de decisiones legislativas. Gustavo González, director del ICAP, enfatizó que el análisis de la legislación existente debe basarse en datos duros que reflejen el impacto de las normas. La diputada Natalia Sarapura, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, destacó la importancia de ubicar la situación demográfica del país en el centro de la agenda parlamentaria. Por su parte, Mariano Fagalde, director nacional de población del RENAPER, subrayó el objetivo principal de esta capacitación, generar estudios e investigaciones sobre la dinámica demográfica del país. La capacitación se llevará a cabo en cuatro bloques temáticos y está dirigida a trabajadores, organismos públicos y personas interesadas en la materia. El objetivo es proporcional a los participantes herramientas para la creación de proyectos y políticas públicas basadas en evidencia demográfica actualizada. Continuamos con otros anuncios del gobierno. El Ministerio de Capital Humano, en colaboración con el Fondo Nacional de las Artes, ha lanzado las nuevas líneas de fomento 2024 destinadas a apoyar a los artistas en su formación, desarrollo de proyectos y producciones culturales. El anuncio se realizó en un evento que contó con la participación de destacados referentes del arte y la cultura del país. El acto estuvo encabezado por el Secretario de Cultura del Ministerio de Capital Humano, Leonardo Sifeli, y el presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreuzzi, y contó con la participación de los miembros del nuevo directorio de la institución, autoridades y numerosos representantes de los distintos sectores del arte y de la cultura. Las nuevas líneas de apoyo incluyen tres modalidades claves, una de ellas son los préstamos culturales que están dirigidos a proyectos culturales de mediano y gran impacto, como la adquisición de instrumentos musicales, materiales de producción, equipamientos informáticos, edición de libros o grabaciones, viajes para perfeccionamiento artístico y refacción de inmuebles para talleres. Otra modalidad es las becas creación que están destinadas a financiar proyectos creativos con un enfoque territorial y posibilidad de escalar a todas las provincias, y por último, los concursos culturales que incluirán competiciones en letras, dramaturgia, proyectos curatoriales y otras áreas con el objetivo de fomentar la participación cultural a nivel nacional. La inscripción deberá realizarse exclusivamente de manera online a través de la plataforma del Fondo Nacional de las Artes. Y así llegamos al final de nuestro informe del día de hoy, agradeciendo su compañía y agradeciendo a la Biblioteca del Congreso y a Tiflonexos por facilitarnos el material en braille para llegar hasta ustedes. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo lunes a las 10.45 en nuestra próxima edición para seguirles informando. Muchísimas gracias.